Carlos Eras, padre de Abigail Eras, una de las dos aún detenidas por el caso de Luluncoto, una vez más acusó al gobierno de estar equivocados sobre la tesis que maneja respecto al caso, en donde acusa a las detenidas de terroristas y presunto intento de desestabilización del Estado ecuatoriano. Una billetera les encuentran 50 centavos y eso será una prueba para que digan que son terroristas, eso es algo absurdo que realmente está sucediendo en este gobierno. Él estuvo detenido y dice que todo lo que se dijo sobre las bombas, panfletarias y lo demás es completamente falso, ya que lo único que realizaban es una reunión entre universitarios. El ministro José Serrano dio declaraciones públicas en una rueda de prensa diciendo que a nosotros nos habían encontrado en delito flagrante y que tenían ellos unas llamadas grabadas en las cuales el uno le hacía llamadas al otro diciendo que nos íbamos a tomar el poder por la vía armada. Esas llamadas nunca existieron. Ahora esperan que el 21 de enero no se enfermen los jueces y se defina la libertad definitiva de las dos detenidas. Que vayan tomando con anticipación sus pastillas para que no se enfermen ese día, porque aquí los jóvenes van a dar cara, están dando cara para que vean la ciudadanía lo que está sucediendo en este país. Luluncoto es uno de los casos más sonados en la política ecuatoriana. Wilmer Prado, El Informativo.